No le tomo importancia y regresé con mis compañeros, no comenté nada y hoy lo comparto con el bonito auditorio en vivo. Muchas gracias Jesús, muchas gracias. Vamos, este, vía telefónica, sí, buenos días. Bueno. Bueno. Sí, ¿con quién tengo el gusto? Gladys Ortiz. ¿Quién, perdón? Gladys Ortiz. Gladys, ¿qué pasó, Gladys? Mire, me dijo mi esposo que se le marcara, me está pasando una situación. Desde hace dos semanas. Así es, Gladys. Yo fui con una persona que me dijo que quizá le habían hecho un ritual, un ritual catánico. Le habían metido un demonio para que la violara. Le dijeron que ese demonio le iba, pues ella traía rasguños en el estómago. A ver, Gladys, bueno, la historia que me cuenta tu esposo es de que tú pasaste por tu cuñada a ese lugar. ¿O tú fuiste exclusivamente a eso? No, yo fui con mi hermana porque a mi hermana la habían ayudado. ¿A tu hermana la habían? Ah, ok. Sí, sí, a mi hermana. Cuando yo voy, porque a ella, según esto, estaban terminando de trabajarla. Fui yo y me dijeron que mi hija era la que traía eso. Entramos el domingo en la noche, según esta, una velación para mi hija. Entonces, el lunes en la madrugada, ella empieza con manifestaciones de mordidas, rasguños en su cuerpo porque la tenían en medio de veladoras, en medio de sidios, con santos, alabanzas y así. Entonces, nosotros notamos que la niña ya traía mordidas y le dijimos a la persona, a mi hermana y yo, y me dijo ella que la niña tenía que salirse de ahí, de su lugar. Me tenía que poner yo en la velación. Cuando a mí me ponen, mi hermana estuvo cuidándome y en el transcurso de esa noche eran como las cuatro de la madrugada. A mí se me mete el demonio que se pone que traía a mi hija. Y yo siempre uso uñas largas y me dice mi hermana que eran los cinco muchachos que, según esto, son guardias de la mujer con la que fuimos, no podían conmigo. Yo soy zurda y dice mi hermana que yo hacía una fuerza enorme para aventarlos y no me dejaba con la mano derecha cuando yo soy zurda. Cuando me hablan, yo reaccioné y desde ahí todo fue diferente, me siento diferente. Y el viernes otra vez, volvió a pasarme lo mismo, pero esta vez él estaba con igual. Y es algo muy difícil porque desde ese día me pasó y tengo miedo de que mis hijos o alguien lastimarlos con esto que me pasa. El viernes, en la madrugada, era a las dos de la mañana casi, yo estaba con él y se fue la luz en ese momento, sentí un miedo. Y dije que prendiera la lámpara del celular. Cuando él aprendió, me acuesto y dice que él se volvió a verme y yo ya estaba con la respiración muy agitada y se me volteaba a saber, pero pues, a lo mejor que estaba consciente y tratando de luchar contra eso. Cuando él me volteaba, cuando él me volteaba con él y lo siento que entra por mi espalda, tomó todos mis huesos y yo le dije a Dios que me ayudara. Lo sentí, lo vi y me metió su dedo con una uña enorme en mi oído derecho y me dejó muy inflamado el lado derecho. Al otro día, no me pude estar bien, me dejó muy cansada, me dejó muy malo físicamente. Ok, amiga, este... Gladys, ¿verdad? Sí. Gladys, bueno, es que tu esposo me había platicado otra cosa, así como que lo había planteado así como que tú pasaste ahí por tu cuñada, porque a tu cuñada era la que le estaban haciendo la limpia. No, a lo mejor él dice que es su cuñada. Es su cuñada. Sí. Y de repente ya hay esas personas que dicen, es que tu niña trae un demonio. Sí. Me dijeron que ella lo traía. Que era un... No sé, me dijeron que tenía 48 ángeles, o sea, un demonio. Ese demonio abusaba de las mujeres cuando estábamos dormidas y que era lo que le estaba pasando a mi hija. Un incubo. Un incubo. Fue lo que te dijo, pero... Sí. A ver, Gladys, pero esos daños se hacen cuando estuviera tu niña en casa. O sea, esos daños se hacen, esas posesiones, si esto fuera la realidad de un incubo, créeme que tú dije, voy a recibir los ataques desde hace tiempo. Sí. No decirte, es que trae un incubo, no, no es así como para... ¿Cómo te quiero decir? Es que esté poseso de tu niña. Sí, sí. Esos seres están libres, esos demonios. Los incubos y los sucubos. Tú me dices, ¿veís a tu esposo que tú eres una persona que lee mucho la Biblia? Sí. De hecho, yo iba a ser cristiana, pero... A tu hija... Ya no sé. A tu hija la ponen en un... En una velación, te dice. Sí, eso fue lo que me dijeron. Yo la verdad... Y la ponen en un... La ponen que en el suelo, en un círculo, en una cama. En un círculo. Me pidieron veladoras, el Espíritu Santo me pidieron veladoras blancas, me pidieron sirios, me pidieron lociones, me pidieron cigarros, me pidieron hasta vino. La verdad yo nunca había estado en una de esas cosas. Esa me dice que son dos mujeres, son dos mujeres. ¿Cómo? Las que hacen esto son dos mujeres nomás. Es una y otra que le ayuda y tienen... A los que les dicen, no les llaman, ellas guardias. Me decía tu esposo que de las que bajan santos como tipo materias o cajitas. Ajá. Y bueno, ese día me dijo ella que mi hija era materia. Que, no sé, baja, Pancho, ya baja zapata o que baja aurorita. Nosotros sabíamos que una vez, y la verdad me pareció como que pues eso no era verdad. ¿Y por qué volver a ir? ¿Cómo? ¿Y por qué volver a caer en eso? Porque allá al decirle que mi hija, como mi hija traía esos rasguños desde hace tiempo, amanecía así. Amanecía siempre con los rasguños en el abdomen, en la espalda. Entonces ella me dijo eso. Dice, ¿tu hija le pasa esto, le pasa lo otro? Y pues yo dije, pues ve, ¿por qué le está pasando a mi hija eso? Yo no quiero que le parte. Y por eso dije, o sea, lo que sea, ¿verdad? Espero que ya no le esté pasando a ella. Ok. ¿La ponen en este círculo? ¿Era un pentagrama, era algo así? No, era totalmente un círculo. Un círculo nomás. ¿Era de sal? Estaba la niña en medio, sentada en una silla, pusieron un círculo con cosas que ellas utilizan, muñecas, las puertes, muñecas, cosas así, una cuarta, un sombrero, cosas así. Y en un lado de ella hicieron un círculo de cal, hicieron la forma de un villano y que ahí estaba, que ahí iban a atrapar al demonio. Cuando le pasan a esa niña que traían mordidas, porque nosotros la vimos que traían mordidas en el brazo, ellas me dijeron que la niña ya no podía estar ahí. ¿No sería donde la sujetaron? Pues traía claramente dos mordidas en el brazo y derecho. O sea, que le hayan encajado las uñas cuando la sujetaron. No, a ella nunca la sujetaron de una manera fuerte. Y entonces dice que ahora te pongas tú. O sea, ahí es como si el demonio hubiera brincado contigo, pero... A ver, es que todo eso me resulta bastante confuso porque decían, bueno, un incubo pues no puede ser una posesión. Pueden poseer a las mujeres, sí. Pero te digo, eso le hubiera pasado ya desde tiempo atrás a tu hija. Sí. Me dijeron eso y me dijeron que ella tenía que prepararse, que ir ahí. Le regalaron una muñeca, porque según ella iba a ser guardia de la niña aurorita. Entonces, cuando pasa eso, fue la primera noche y empezaron, ¿no? Con canciones, con cantos, que bajan índios y que bajan vitivos. Yo la verdad eso no sabía. Sí, pues son las famosas cajitas o materias, ¿verdad? Que bajan al niño fidencio, aurorita, lo que yo comentaba. Pero, y luego ya te dicen que tú tienes que tomar el lugar de tu hija. Pues si con tu hija todavía no terminaban. Ajá. Me dijeron que como ella estaba muy pequeña, que ella no podía estar ya ahí. O sea, que le estaban... Que ese demonio ya la estaba atacando más. Y yo ya no podía estar ahí, que me tenía que meter yo por ello. O sea, es... Porque según eso, el nombre de mi hija estaba en una veladora abajo del árbitro. Es ahí lo que yo no entiendo. Si todavía no acababan de expulsar el demonio que supuestamente tu hija tenía. Ajá. Este, ya la tenían que retirar y ahora seguías tú. O sea, ¿cómo? Y pues yo como nunca... Nunca, pues no, nunca he andado que las cartas o que... Pues de afín, aunque de barrigas o esas cosas. Pues para mí todo eso, nunca lo había vivido, era nuevo. Pues yo dije, pues no, yo nada más me pongo con tal de que a mi hija ya no le pase nada. Pero pues esto salió contraproducente y... Ok, este... ¿Terminan contigo? Sí. ¿Y qué es lo que te dicen? ¿Ya va a irse para su casa? ¿Ya se supone que ya te habían expulsado al demonio? Sí, me dicen que ya... O sea, a las cuatro de la mañana que me pasó eso, o sea, según eso, que ya era lo último. Que cuando ya, o sea, como el demonio ya se manifestó en mí, entonces con ellas ya hicieron como que... No, que ya tenía los ojos cerrados. Me escuchó muchas campanitas por todo... Por todo mi cuerpo me las sonaban. Y por atrás me ponían doceos, me tiraban hasta el cabello. Y luego ya me dijeron que ya no, que ya se había terminado. Que ya se había acabado el trabajo. Me llevaron a otro cuarto a un lado a dormir, porque yo la verdad estaba muy cansada. Me duermo un rato y luego mandan a traer a la niña, porque ella tiene otra casa en la esquina de donde estábamos, para que ya se llevaran a mi hija. En la mañana siguiente ya me dicen que ya se va a terminar todo, que teníamos que esperar nada más a que nos limpiaran con una barrida y un despojo. Y que ya con eso ya, o sea, era todo. Cuando ya me dicen que todo, todas las veladoras y todo lo que quedó, lo pusieron en una esquina en ese círculo de cal y lo quemaban con alcohol. Se salían todos y pues la verdad, o sea, calaban, ¿no? Porque era mucho el calor que se sentía. Cuando terminan ya me enseñan fotos y en una salía, pues de la lumbre, donde estaban... Salían rostros de demonios y todo, sí, 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 remolinos, este... Ajá. Sí. Y me dijeron que... O sea, según esto también me dijeron que me iban a decir quién le hizo esto a mi hija. Y pues total no me dijeron quién fue o... Pues yo esperaba, ¿no?, que me dijeran. Es que... Como ya me dijeron, pues yo esperaba que me dieran un nombre. Pero no, nada más, pues abrieron las fotos a que se veía la muerte, que se veía Pancho Villa, que se veía una niña. ¿Y el demonio nunca se vio? No. O sea, lo que habían sacado. Ajá, entonces, cuando yo ya me vengo, me dicen que me iban a cobrar ocho mil pesos. Y yo dije, bueno, pues los pago, ¿no? Pero ese mismo día de la noche nos dijeron que teníamos que ir otra vez, mi hermana y yo. Ajá. Y ya la niña no iba a ir. Voy yo con mi hermana, pero en vez de ser... Porque ya iba a ser Semana Santa y según esto, Semana Santa, no bajan los seres. Ellas me llaman los seres de luz. Y me dijeron que ya, o sea, que ya ese día era el último para que bajaran los seres. Y en ese día se bajaban a despedir. Y ellas ya no iban a hacer, pues nada de trabajo de esa plaza. Voy con mi hermana. Y no sé, o sea, yo desde que salí ahí me sentí diferente. Empecé a tener pensamientos que nunca había tenido. ¿Qué tipo de pensamientos, amiga? De suicidio, de hacerle daño a alguien si sabía que alguien le había hecho familia. O sea, o sea, con... Pues sí, o sea, es lógico, una madre, imagínate, es que él hizo eso a mi hija. Coraje, pero algo que nunca había, me había pasado. Cuando voy con mi hermana, dice mi hermana que ella estaba a un lado porque eso que hicieron fue ahí donde había dicho todo de sus días. Y dice mi hermana que ella estaba a un lado mío y yo no la vi. Yo me salgo y me salí enojada. Y un muchacho de los mismos de ahí, de sus guardias, va por mí y me dice, ¿qué me pasa? Dice, no, me siento rara. Me siento diferente, me siento extraña. Me dicen, me pasa, sí. Y me pregunta otra señora que estuvo ahí cuando a mí me hicieron eso, me dice, ¿qué me pasa? Y digo, no sé, le digo, me siento rara, me siento, pues, no sé, extraña. No, vi a mi hermana y dice que aquí estaba. Y me pregunta a otro de los muchachos que tienen y me dice, no sé, pues dice que se siente rara. Van y me ponen una noción en la cabeza, en las manos. Y empezaron, ¿no?, que iban a bajar los seres, que iba una que se llama norma, no sé, empezaron eso. Y la verdad ya no, pues no, dije, no, esto no está bien. Me voy yo, eran las dos de la mañana, mi hermana se queda porque según esto tenían que esperarse. Y mi hermana como, pues a ella días antes también la habían tenido así, en una relación, pues mi hermana se quedó y mi hermano se fue. De hecho, mi hermana ahorita está con ella. Yo me salgo, me vengo para mi casa y ya, o sea, pasó ese día. Pero nos habían dicho que íbamos a ir a un despojo a Bella Unión. Total, eso nunca pasó. Pasa el viernes y me hablan que yo no iba a pagar y le dije, mira, yo no te puedo pagar por esto que me está pasando, me está pasando esto. Mi hijo un día antes, el más chiquito, mi hijo tenía un espejo y dice que se vio buscando en los ojos. Talgo, esto está saliendo de control, cosas que no pasaban en mi casa, están pasando. Y más, o sea, a mis hijos. ¿Dónde le platicas a tus hijos lo que habías vivido? Mi hija estuvo ahí. Les dijo todo. No, quisieron escucharme, yo pensé. No, pero tu hija les comentó a sus hermanos. Sí. Todo eso, bueno. Puede ser una también. Lo último no, porque ella no estuvo cuando... Ok, pero sí les dijo lo que le habían hecho a ella. Sí. Que pudo haber sido algo, tipo de sugestión también. Porque mira, aquí, pues hay cosas que no me quedan claras. Bueno, al tiempo que tú le dices que no les pagaste. No. ¿Qué te dijeron ellos? Que bueno, que estaba bien, pero a mi hermana, la otra, le están pasando también cosas. El día que a mí me pasó esto aquí en la casa, a ella la trataron de sacar de su cuarto. Y dicen que la soñó, o sea, que si yo no pagaba el dinero, pues saben que yo la quiero mucho. Ella era la que iba a pagar con su vida. O sea, mi hermana ha tenido, pues ahorita sueños, cosas así. Y pues que a lo mejor, pues que me pueden hacerlo si ya traigo eso adentro, que más me puede pasar. O sea, así te dijeron. O sea que, o sea que si no pagabas, este, pues tu hermana. Mi hermana, mi hermana la más chica fue la que soñó eso. O sea, mi hermana dice que ya las dio en su sueño, dice eran dos. Y si las dos me dijeron que si tú no pagabas, o sea que yo era la que iba a pagar con mi vida. ¿Tu hermana es la que está ahí? No, la más chica. Yo soy la mayor, mi hermana, la que sigue de mí es la que está ahí. Y mi hermana, la maldita. Entonces, pues no sé dónde buscar ayuda, no sé qué se hace en estos casos, no sé. No sé qué hacer. Es que te digo, o sea, muy raro, Gladys, este, pues nunca se hizo un exorcismo. Sí. No. Nunca se realizó un exorcismo. ¿Cómo está eso de que, no, tu hija es la que tiene el demonio, pero ¿sabes qué? No, tu hija no va a aguantar la velación, a media velación la quitan ahí y te ponen a ti. Sí. O sea, ¿cómo? Oye, es que tu hija es cajita, puede estar ahí Pancho Villa, puede, o sea, ¿cómo? Sí. O sea, yo dije, no, la verdad no, no me imaginaba todo esto que iba a pasar. Cuando me dicen, entra una velación, o sea, yo había ido cuando estuvo mi hermana, porque me pidieron unas cosas y yo se las llevé a mi mamá. Y yo la vi como la tenían, ¿no? En ese, ella me dio las veladoras, se nace como una cruz. O sea, y podían ir al baño y les ponían la veladora otra vez abajo de ella. O sea, yo no, o sea, dice mi hermana, pues esto fue muy diferente a lo que pasó conmigo. O sea, yo no sé por qué, no sé. Entonces ahorita no duermo, estoy toda la noche despierta, a luz prendida, no puedo estar toda la noche. Pues sí, o sea, llena de miedo, llena de sugestión. De que no me vaya a pasar, porque estoy sola con mis hijos. Y estoy con mi vida en un lado, orando, me ponen aceite de un gir. Agua de mi vida, o sea, eso es lo que, pues ahorita, como que le llaman la estrategia, ¿no? Porque, digamos, para mí, pues no hay nada más poderoso que Dios. Ese es el único que siempre he creído. Así es, Max. Es que los, los íncubos, te digo, si realmente tu hija estuviera siendo atacada por un íncubo, o sea, los íncubos tienen relaciones sexuales con las mujeres. No es de rasguños. Eso fue lo que te dijeron. Sí, los íncubos son los que tienen, y te digo, ese ataque no es de una posesión, o sea, esos ataques se dan. Me dijeron que ese demonio que ella traía, que él hacía que fuera rebelde, que él hacía que ella era como se estaba portando, que era una manifestación de lo que le pasaba a ella, cuando ella estaba dormida. No sé, no, no, son ataques sexuales, no son rasguños. Este, y los íncubos son con hombres. Entonces, mira, Gladys, ahorita, pues me están escuchando, este, ahí nos fue un amigo Richard junto con el, con su maestro. Vamos a ver qué, qué se puede, qué se puede hacer, qué nos pueden dar, un consejo. Porque, te digo, se me hace todo muy, muy confuso. Se me hace muy confuso el hecho, muchas veces, el, el de quemar ciertas cosas. Pues sí, te toman la foto y dices, mira, aquí se ve esto, ¿verdad? Como la paraidolia, mira, aquí se ve este, este rostro, se hacen los remolinos, este. Entonces, es lo que te enseñaron. Y nunca salió el mentado íncubo ahí. Mira. No, nunca. O sea. Pues yo digo, pues como a lo mejor, pues no sé que no, bueno, pues no sabemos nada de eso. O así como que, ah, pues si no, porque me han dicho, si no tienes dinero, pues nada conviene. Ahí está, fíjate. O sea, no son nada más estafas que no saben ni siquiera que están haciendo. Y esa va a ser otra pesadilla para ti, quiero que sepas. Va a ser otra pesadilla para ti eso, eh. ¿Por qué? Vos de que te van a estar cobrando, que ya te dijeron, si no tienes dinero, pues paga con bienes. Pues eso me lo dijeron. En ese día que yo todavía estaba ahí, porque yo gasté más de cuatro mil pesos entre los materiales, la comida, porque si estás ahí, pues eres lo que debes de comprar todo y así. Y yo le dije a mi jefa que en mi trabajo que me prestaran dinero, no me podían gastar dinero. Y yo le dije, ¿sabes qué? Yo ya me gasto lo que tenía. Qué mal, qué mal que se aprovechen de personas. Y le dijeron, bueno, pues con lo que tengas, una lavadora, una pantalla, un refrigerador. Lo que tengas. Y yo le dije, ¿cómo te voy a pagar con eso? Pero al ver yo que me estaba pasando eso, yo le dije, yo no te voy a pagar nada, porque según tú me hiciste un trabajo para mí salir aquí. O sea, yo salí perjudicada porque traigo esto. O sea, yo no salí como yo entré ahí. Y yo le dije, ¿cómo te voy a pagar algo que me hiciste que me perjudicara? Y le dijo, ah, bueno, está bien. Gracias. Así es, ahora va a ser asustarte de que, oye, está pasando esto, está pasando aquello. Este, la experiencia de tu niña, ¿cuántos años tiene? 12, 13 años. 12 años, imagino una experiencia de una niña de 12 años estar ahí. Y, pues, esto le va a ocasionar pesadillas. Y lo vamos a empezar a confundir con que alguien la está atacando energéticamente y ese tipo de cosas. Sí. Muy bien, Gladys. Pues te digo, desde un principio se me hace muy raro todo esto. Y, pues, realmente estas personas lo único que quieren es sacar dinero. Sí. Este, muchas veces pueden hacer cosas equivocadamente que pueden ocasionar ciertos daños. Sí. Sí. Este. Y, pues, sí, una, una de las cosas que están, este, utilizando esto es, realmente, pues, en lo que más te duele en tu hija, ¿verdad? O sea, si te han dicho a ti es que tú te has dicho, no, pues, yo me siento bien, yo no siento nada. Sí. ¿Verdad? Pero, mira, ahorita voy a hablar con Richard, que nos da su punto de vista. Y yo pienso que va a coincidir conmigo, más que nada, es, es eso. Es eso, Gladys. Este, ahorita para que lo, lo escuches a Richard. Ajá. Y, pues, aquí estamos, aquí estamos a la orden. Y, para que me tengas también al tanto, ¿no? Gracias. Ok. Y, escucha, ahorita está llamada, por favor, Gladys. Sí. Escúchala. Mi amigo Richard, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Muy bien, ya escuchaste el caso de Gladys, lamentable, ¿no? Lamentable cómo jugar con, pues, con los sentimientos de una madre, ¿no? Primero decirle que su hija estaba, tenía un demonio. Pues, sí, aquí, y lo que le habíamos comentado, permítame, ¿sípto? Sí, sí, está bien, Richard. Y lo voy a poner, lo voy a poner textual. Eh, quizá, por atrás, ¿no? Mi maestro, lo que, lo que percibió, que hay un conflicto entre, entre familias. Yo desconozco, como se lo digo a todo su público. Solamente soy el intermediario entre la gente que pide la ayuda y mi maestro. Yo aún no tengo el conocimiento para poder leer a las personas porque, pues, no puedo entrar a su mente. El detalle más grande que pudo haber es cómo nos dejamos guiar a que de la noche a la mañana alguien nos pueda decir que, pues, somos portadores o que somos, o que traemos un don, o que somos, es, de cajitas, o que podemos traer infinidad de, 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 de nacimiento. Eso es imposible. Tendrías que estar con una persona adecuada que te pudiera leer fácilmente. Y eso se lo digo a todo su público, con todo el respeto del mundo. Oye, Richard, pero también lo que le dicen que su hija tiene un demonio y es un incubo que tiene un demonio. Los incubos y subcubos, que son los demonios sexuales, solamente atacan en la noche, como lo comentó usted. O sea, jamás lo puedes traer, por tanto. Exacto. O sea, jamás va a haber una posesión, un poseso que digas es que trae, no. No, 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 no. O sea, y a menos que traigas una grata, que es una duquesa, pero aún así, eso solamente es cuando hay un contacto sexual entre parejas que se manifiesta en la grata. Pero aún así, no, no, no hay esa capacidad. Y lo recalcamos, los demonios son elitistas, los demonios, no toda la gente tiene esa capacidad para manejar esa energía. Ni yo la tengo. Tengo para defenderme nada más, pero que yo pueda invocarlo es imposible. Ajá. Oye, y también, otra cosa, Richard, es de que, bueno, hacen ese tipo de velaciones, yo no, este, de que en un círculo la niña, este, y luego le dice, no. Seguramente el círculo, el círculo de Carl. Que había muñecas. Aquí vamos a verlo desde este punto de vista. Puede haber círculos de piedra lumbre, puede haber círculos de sal, círculos de fuego. Y curiosamente, el círculo de Carl es para quemar magia. Pero se tiene que poner con algunas, este, mezclas más, que no voy a decir los nombres. La Carl se utiliza para quemar daños que la gente puede llevar a una limpia. Ok. Para eso se ocupa la Carl. Pero, ¿cómo te explicas esto, que dice que la niña está poseída, y dice, no, no va a aguantar, mejor ahora que vamos a sacar a la niña, ahora póngase usted? Ella. Y estaba yo platicando antes de que, ahorita no me contesta mi maestra, y mucho más antes, posiblemente fue el anzuelo para que ya llegaran a ella. No podían, con brujería, con la señora, no podían. Y la forma más viable era, ok, ¿cómo vamos a llegar? Ah, vamos a utilizar a su hija. Le vamos a decir que trae algo. Y la vamos a quitar de ahí, y la vamos a poner a ella después, para que ella solita le dé acceso a la brujería que le estén haciendo. Es lo que le estaba yo explicando hace rato, y estamos viendo aquí que hay un conflicto, y no quitamos el dedo del renglón, hay un conflicto con algunos familiares de algunos papeles. Porque dice que su hermana, ahorita en ese momento está con estas personas, que le están haciendo otra velación. No, no, no. Necesito, ya sabe, el... Ahorita nos está escuchando la señora, nos está escuchando en ese momento, Richard. Ajá, que nos dé acceso, que lo diga abiertamente, si te doy acceso a Richard y a su maestro. Te doy acceso a mi vida, y desde ese momento nosotros ingresamos. No tengo la forma ahorita de comunicarme con mi maestro. Por medio de un WhatsApp que le pueda mandar, ya sabe, las reglas. Es poner un vasito con agua, donde duerme, y que me dé acceso. Nada más. Pero eso sí, le aclaro. Si hay magia de por medio, se le va a avisar. Y si va a tomar la ayuda, no quiero que me la deje. Porque el perjudicado no va a ser ni mi maestro ni yo, va a ser usted mismo. Ok. Y no se le está cobrando ni un peso. Así es. Es que te digo, se me hace, o sea, todo el procedimiento se me hace muy extraño. Y como dices tú, decías, tal vez hay un conflicto familiar, hay algo. Hay un conflicto. Nosotros percibimos y lo vemos que hay un conflicto familiar. Que esta fue una forma de engañarla. Que la señora no se había dejado. De engañarla y llevarla a ese sitio. Porque sí, es lo que yo no entendía. Le dije, bueno. Otra de las cosas que se me pasó decirle a la señora fue que a la niña le dieron una muñeca. Es un envase. ¿Sí? Sí. Esa muñeca, ¿qué podría encapsularla ahí en su casa? Pues sí, ya la entidad de ahí está saliendo. Y es para todo su público. Y no es para que lo sugestione yo, ¿no? Pero hay que ver qué tipo de muñeca es la que le están otorgando. Qué ritual estuvo presenciando y lo ocuparon para... Pues sí, mucha gente lo hace. Para dañar a otra persona. Y lo digo textualmente. O sea, no es porque tenga yo miedo de decir las cosas. Porque fíjate que, Richard, esta señora dice... Es que yo no me acuerdo que tenía mucha fuerza, me dice mi hermano y todo. Entonces yo muchas veces al quemar ciertas hierbas generan una sustancia. Es como, por ejemplo, en un temazcal, ¿verdad? Que ponen el techo con ciertos ramas de un árbol. No me acuerdo ahorita cómo se llama ese árbol. Y al estar en contacto con el calor genera una sustancia que es como la aspirina. Que muchas veces al quemar ciertas hierbas puede generar este tipo de humo y hacer como... No sé, tener alucinaciones o algo por el estilo, Richard. Pero es que aquí viene también... Hay que ver qué tipo de plantas son. Y si la persona tiene alguna alergia a esa planta. Y hay que ver qué nivel de toxicidad tiene esa planta. Para que se la podamos dar a las personas. Y no ocasionar un daño. A lo mejor, digamos que esté en un tratamiento de alguna cirrosis o que tenga diabetes o que tenga alguna hipertensión. No le vamos a recomendar una planta cualquiera. Porque en lugar de ayudarle se va a perjudicar la persona. Y ahorita la señora Gladys está asustada por lo que vio, por lo que sufrió, por lo que estuvo ella pasando. Y ahora otra es la que le están cobrando. Que le dicen, oye, tienes que pagarme. Y si no tienes dinero, pues convienes. Pues menos. Menos. Imagínate. Yo respeto a los colegas. Yo respeto si quieren. Que cobrar hasta casas y carros. Es una manera de chambear a la gente. Y de trabajar. Pero... Y siempre lo he dicho. Yo prefiero mil veces que me den las gracias. Y que se coman un taquito. Y que no los den a nuestro nombre. Ese taco. No me voy a hacer ni más pobre ni más rico. Por el sufrimiento de alguien más. Exacto. Entonces... ¿Tú crees que...? La señora tiene todos los medios para decir. A ver... En primera... Ajá. En primera... De buenas a primeras... Llevar a un niño. O que alguien te diga... Trae un demonio. Y eso... Que lo escuche bien su público. Traer arrastrando un demonio... Pues... Se la chuparía. Y... 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 Y con esas palabras lo estoy diciendo. El diablo. Y lo... Y lo digo de grandes rasgos. Se comería el alma. En... En... En cuestión de días. Y horas. Sí. O sea... Era lo que yo le decía a la señora Gladys. Le digo... Oye... Si tu hija... Hubiera recibido ataques de un incubo... Esos ataques hubieran sido desde... Desde mucho tiempo atrás. Porque son ataques... Son ataques sexuales. Ha habido casos... Donde las mujeres... Pues tienen... Y sueñan que tienen... Tienen a alguien... Que tienen relaciones. De... De las personas. Y... Y curiosamente... Pues... Hay... Hay sudoraciones... Sientes como te tocan la... 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 La entidad. Que... Que muchos dicen... Oye... Lo soñé... O fue algo... Fue un sueño muy real. Oye... Que... 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 Que a veces... Que hasta quisieras volverlo a soñar. ¿No? Y... Y... Y a grandes rasgos. ¿No? Pero... Pero eso no se van a quedar dentro del cuerpo de una persona. Esos seres. No. No, no, no. Puede quedar... Es un gusano. Y estamos hablando que a lo mejor esa muñeca lleva un gusano. Y es la que la está atacando a... A la señora. ¿Qué le recomiendas que haga con esa muñeca? Alejarla de ahí. Una bolsa... Meterle en una bolsa negra. ¿Qué pasa? Mande. Meterle en una bolsa de basura. Y... Y dejarla afuera. Llevarla... A ver quién... Al... Al... Al basurero. Ok. Porque su casa en sí... No le aventaron un trabajo. No... Este... No encontró... ¿Ella lo llevó? No. O sea... Fue un recipiente el que llevaron. Y... ¿Sabes qué? Si... Si lo está viendo que me entregaron una muñequita... Y a causa de esa muñequita... ¿Me está pasando esto? Pues de ahí está saliendo la entidad. Ok. Bueno... La señora Gladys nos está escuchando en estos momentos, Richard. Entonces, para poder accesar... Ella tiene que poner... Ella tiene que poner un... Medio... Medio vaso con agua. Así es. Ahí donde... Lleno. 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 ¿Qué es lo que tiene que decir ella, Richard? Te doy acceso a mi vida. A mi hogar. Y en ese momento empezamos. Richard Corona te doy acceso a... Pero que sea... Que sea comprometida consigo mismo. Porque... Pues... Mucha gente ha pedido la ayuda y me dejan las cosas a la mitad. Y que después... Y que después dicen... Oiga, señor Richard, fíjese que mi hijo... Que sí lo va a hacer, que... Y que sí lo va a hacer. Y tenemos un caso de un jovencito que... Que ya percibe de dónde está enterrado y todo eso. Pero pues ya no le puedo... Ya no le puedo volver a hacer... A dar la ayuda. Porque él ya no la quiso tomar. E íbamos bien... Con el tratamiento. Mentiría yo que a la primera... Se van a quedar sanos. Jamás. Y después de nuestra limpia... Con nosotros. Desconozco con las demás personas. Ya vas a estar tocado en sí. Ya vas a estar sensible... A que te pueda... Percibir. Ya puedas percibir cosas... Que... Que nunca habías percibido. Y eso no significa... Que tengas el don... Para curar a alguien. Yo puedo percibir a mucha gente aquí a mi alrededor... Pero no significa que yo... Tenga yo ese don... Para curar a una persona más. Ok. Bueno... ¿Qué te parece Richard? Si... Si... Bueno... La llamada ahí está al aire... Lo puedes checar en el Facebook... Este... ¿Qué te parece si la ciudad Gladys... Autoriza este... Este... Que entren a esa casa... Este... Y... Y le aclaro... Sí... Porque... Tenemos un... Ahorita tenemos un caso de un señor... Que... Que reniega de... De lo que estamos viendo... No hay cosa que se nos pueda ocultar... Ok... Bueno... ¿Qué te parece si... Espero que la señora Gladys haga esto... Y mañana... Bueno... Hoy... Hoy martes... Le platicas al maestro... O que escuche la llamada de la señora Gladys... Y lo comentamos... Ya le mandé los audios... Ya le mandaste... Ah... Ok... Ya le mandé los audios... Este... Nada más que me... Que me contacte... Porque... Le comento... A grandes rasgos... Yo no puedo ingresar a... No... No tengo esa habilidad... Ok... Para ingresar a la mente de la persona... Y ver qué le está sucediendo... Ok... Y... Y... Y te parece que... Este... Si mañana hablamos... De esto... Y... Y... ¿Qué se puede hacer? Yo creo en el transcurso del día... Este... Si gusta le puede dar mi número... Con todo gusto... Nada más a ella... Ok... Y... 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 Vamos a platicar con ella... Bueno... Pero sería mañana que... Que me conteste mi maestro... Ok... Porque él es el... 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 El bueno vaya... Perfecto... Muy bien Richard... Bueno... Pues estamos en contacto... Claro que sí... Que tengan buena noche... Y señora... De verdad... Es... Es lamentable que... 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 Que por hacer un bien... A veces... Por creer... Que estamos haciendo un bien... Y... 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 Y lo pongo yo... Por ejemplo... En mí... Que... A lo mejor se me acerque alguien... En este caso... Que yo le pudiera yo decir... Haga usted esto... Haga usted lo otro... Y en lugar de ayudarle... La voy a llegar a perjudicar más de lo que ya está... Por eso... No me atrevo a decirle... Haga esto... Ok... O ponga esto... Porque no tengo ese conocimiento... Y no me arriesgo... A ayudar a alguien... Sin saber antes... Contra qué... Me voy a enfrentar... Contra quién me voy a enfrentar... Y si es... Superior a mí... Pues mejor... Me alejo... Pero si es inferior... Con todo gusto... Se le atiende... Y se le ayuda... Pero de antemano... Lo digo... Y lo digo abiertamente... Si va a agarrar una ayuda... Así sea de cualquier médico... Así sea de cualquier otra persona... Es decisión de usted... Pero debe de ir... Al pie de la letra... Un tratamiento... Puede ser médico... Puede ser mágico... Pero desde que empiece... Hasta que... Lo finalice... Porque esto... De la magia... Es un malde de agua... El daño... Es la tierra... Que le echan... A ese balde... A ese balde con agua... Y en ese momento... Está turbulenta el agua... Pasa el tiempo... Y esa tierra... Se asienta... Y cuando ingresamos... Lo que vamos a hacer... Es sacar esa tierra... Entonces... Volvemos a remover... Y los perjudicados... Muchas de las personas... Que sean... Que han pedido la ayuda... Y que lo han dejado... Se están perjudicando a sí mismos... No significa que yo... Sea yo el único mejor... No... Hay talentos... Hay personas que de verdad... Están muy cerca de ustedes... Y pueden... Ayudarles... Lo importante aquí es... Ayudar... Ok... Y que se dejen ayudar... Muy bien Richard... Bueno... Pues vamos a ver que... Que... Este... Hablamos hoy... Con el... Con el maestro y la señora Gladys... Haga esto... Ok... Si... Me viene el transcurso... De esta semana... Con todo gusto... Y hoy platicamos... Claro que sí... Ok... Que tengan buena noche... Gracias Richard... Cuídate mucho... Muchísimas gracias... Hasta luego... Muchísimas gracias... Este... Para tener respuesta... Por parte del maestro... De Richard... Tengo por aquí... Algunos audios... Que me enviaron... Santiago... Acá andamos... En Lomas de Lourdes... Andamos trabajando... Saludos para mi esposa... Griselda Hernández... Ok... Está escuchando... No... Mira Sierra... Acá andamos... Donde se aparece... Donde sube la muchacha... Acá en Lomas de Lourdes... Andamos trabajando... Transporte personal... TSI... Y un saludo... Para mi primo Chiquilín... Y ahí vamos... A Parque Santa María... Ramos Arispe... Covuela... Por eso... Por eso... Acá el personal... Muchísimas gracias... Mi amigo... Muchas gracias... Este... Por aquí tengo algunos... Algunos videos... Que me han enviado... Eso es... A ver... Vamos a ver... Dice... Te envié este video... Que grabé junto con un amigo... En reconocido... Hotel... Este... No se aprecia nada... Lo importante fue... Lo que se escuchó... Esta Semana Santa... Ingeniero Brondo... Gracias... Ingeniero... Acá... Lamentos...